¡Hey Reefers! Hoy os traigo un tutorial de cómo instalar o cómo tener instalado un equipo de osmosis, en este caso donde lo tengo yo, y cómo conseguir que nuestra agua tenga cero TDS. Bueno, lo primero de todo es saber qué son los TDS, ¿de acuerdo? En este caso os lo explicaré muy brevemente, no voy a entrar en profundidad, si no el vídeo se hace muy largo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, los TDS es toda la partícula que hay en el agua, todas las sales que hay en el agua y que no son agua, ¿de acuerdo? Es así de fácil, el agua hay una forma de medirla, que es con los TDS, entonces todo lo que sea agua pura, ¿vale? Se queda reflejado como partículas por millón, y esto la única forma que tenemos para poder medirlo, a menos nosotros, en este caso, es con un medidor de TDS, ¿de acuerdo? Esta plumita lo que hace es decirnos, una vez introducida en el agua, decirnos cuántas partículas por millón tiene el agua que estamos midiendo. En este caso para el acuario tenemos que tener cero, entre cero y cero con uno, cero con dos, cero con tres, pero mejor cero, ¿de acuerdo? Ahora os haré una prueba del agua que sale de Milifo, que veréis que es una burrada, vienen ganas hasta de no beberla, pero bueno, casi todas las aguas que hay por la zona están por el mismo estilo, y es agua potable, o sea, lo único que tiene unas sales minerales, o tiene aluminio, o tiene zinc, y todo esto va incluso, pues, heces, y todo eso, pues, lo que hay, lo tenemos en nuestra agua de grifo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a meter todo eso en el acuario, pues, lo más probable no, segurísimamente, que van a empezar a salir algas, vamos a tener fosfatos, y se nos va a ir todo al traste, ¿de acuerdo? Entonces, hago un corte, y os pongo para que veáis cómo sale el agua del grifo, y cómo sale el agua después de haber pasado por el osmosis. Igualmente, aunque el agua mía de un osmosis, nunca me sale a cero, y ahora os diré el truquillo económico para poder dejar el agua totalmente a cero, ¿vale? Bueno, pues, aquí tenemos el agua del grifo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos agua de los osmosis, recién sacada. Ahora os enseñaré dónde lo tengo instalado, y haremos la prueba otra vez. ¿Vale? Aquí tenemos el medidor de TDS, vamos a encenderlo, veis que marca cero, lo vamos a dejar en el agua, y como veis, el agua de mi grifo saca 369 partículas por millón, 370, ¿de acuerdo? Eso es una burrada, mire, va subiendo, si lo movemos un poco, estamos en 371, 372, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer la comprobación, lo dejamos hacer otra vez, del agua que sale de osmosis. ¿Veis? Ha bajado, después de haberlo pasado por el osmosis, ha bajado a cero, 24 partículas por millón. Esto diréis, hostia, pues pasa por el osmosis, que bien, ¿no? Pues ya tenemos un agua buena. No, negativo. Esta agua tiene que llegar a estar a cero, para poder usarla en nuestro acuario marino. Y ahora os voy a decir cómo lo hago yo, lo más barato que he podido encontrar, y lo menos engorroso a la hora de estar cambiando y a la hora de estar, pues bueno, mirando. Yo con mi pluma de medidor de TDS, pues ahora os explico cómo consigo que esa agua esté a cero. Bueno, pues yo tengo mi equipo de osmosis, que es de la marca Screenwaiter. Este lo adquirí en un centro de estos de bricolaje. Voy a decir el nombre porque da igual, es el brico de pot, ¿vale? Y es un osmosis que viene, en principio venía con tres etapas y la membrana, y venía con otra etapa más, que era para darle sabor al agua o algún rollo de estos. Y yo esto, pues lo quité porque esto va mal. Al final lo que dejamos fue dos filtros de carbón y uno de sedimento. De acuerdo, como veis, lo tengo instalado en el patio de luces. Entonces, las tuberías, una de entrada de agua y otra para el desagüe. Y bajamos. Tengo colocado aquí el grifo que viene. El depósito donde se almacena el agua. Y una garrafita que yo uso para almacenar más agua. ¿De acuerdo? Es fácil. Creo que me costó unos 70 euros con los filtros y la membrana. Instalarlo no me tiré más de una hora. Es muy fácil, es muy intuitivo. ¿Vale? Y esto nos va a solucionar muchos problemas. Bueno, pues para que veáis que la medición es real. ¿Vale? Que desenrosco. Ponemos aquí la manguerita. Y no se vaya a caer. Y le damos a la llave. De acuerdo. Volvemos. Vamos a la máquina. Y ahora, con nuestro medidor de TDS marca cero, lo pondremos aquí dentro. ¿Veis? Ahora da 23. Bueno, pues está en 23. Esta agua, como hemos dicho antes, pues tampoco nos sirve. Saldrían menos problemas que si pusiéramos agua directamente del grifo, pero esta agua tampoco nos sirve. Y ahora os voy a explicar lo que hago para que esta agua esté a cero. Bueno, pues la fórmula, la fórmula para conseguir que nuestra agua esté a cero, de partículas por millón, pues es con esto. ¿Vale? Esto es, a ver que lo enfoque bien. Esto es una resina. ¿Vale? El precio no es caro. A ver si se ve bien. Bueno, 12,95 se puede apreciar. ¿Vale? A mí me dura un montón. Y con esto conseguimos que el agua rápidamente se ponga a cero. Sin muchas historias, sin complicarnos la vida, solo con el medidor de TDS para poder comprobarlo. Y poco más. ¿Vale? Un filtro interno, que ahora os enseñaré cómo lo tengo. Y rápidamente el agua se nos pondrá a cero. A mí este bote, ¿vale? Os he cogido una bolsa para que veáis cómo es. Es como una resina, como unas bolitas muy chiquititas, de color doradas. Esto se tiene que colocar en una malla, para que no se salgan. Y directamente a un filtro interno. ¿Vale? Ahora os explico, o ahora os enseño cómo lo tengo. Y ya veréis que rápido el agua se pone en cero. Bueno, yo el agua ya la tengo en cero. ¿Vale? Pero veréis que no hay que liar mucha para farnaria, para poder tener el agua cero y en condiciones para el acuario. Otra cosa, antes que se me olvide. Para los que os pensáis que el colocar un osmosis es laborioso, luego los recambios son muy caros, que hay que estar continuamente quitándolos. Bueno, deciros que el agua que habéis visto que salía de mi osmosis, en principio el agua a mí me sale... Recién puestos los filtros me salen a 19, a 15, ¿vale? Ahora la tengo en 23, como habéis podido ver. ¿Vale? Deciros que llevo con el osmosis, con los filtros y la membrana. La membrana hará aproximadamente 6-7 meses. Y los filtros también harán unos 5-6 meses que están colocados. ¿Veis que lo que ha variado es mínimo? Y pensar que yo estoy usando ese agua solo para el acuario, no es para beber, solo la tengo destinada al acuario. Por eso está en el patio de luces, pero es un agua que yo uso bastante. La uso bastante en tema cambios de agua, porque la uso para poder rebajar el agua del mar y también para reposición. Pensad que el acuario que tenéis detrás es un acuario que consume bastante agua de reposición, sobre todo en verano. Este verano va a ser... Va a ser que no va a ser tanta. ¿Vale? Ya os explicaré en otro vídeo el por qué no se me va a evaporar tanta agua. Pero igualmente es un acuario que está consumiendo 30 litros de agua de osmosis, con 0 TDS, pues prácticamente cada 3 días, ahora en invierno. ¿De acuerdo? Cada 3 días se están yendo 30 litros de agua. Estamos hablando de 10 litros de agua. Esto si lo sumamos por todos los meses que lleva instalado, pues bueno, yo veo que no hay comparación a tener que ir a buscar garrafas de agua a algún sitio, o a la tienda, por lo que nos cobran y tal. Dicho esto, estos son los filtros que yo uso para los MOSIS de la marca Aqualaria. ¿De acuerdo? Y para que veáis que esto no es caro, estos 3 filtros me han salido por 18 o 19 euros en el aquí. ¿Vale? También los tenéis en el Leroy Merlin y también los tenéis en el Brico de Pote. ¿De acuerdo? Y en el Backhouse. Creo que están en los 4 sitios. Y 2 euros arriba, 2 euros abajo, si coges una oferta, pues bueno, a mí esta vez me salieron por 17 o 18 euros los 3 filtros. Y la membrana vale unos 20 o 25 euros, dependiendo del sitio donde la compréis, de 50, ¿vale? Que es la que estoy usando yo. De 70 deja pasar más porquería, pero también es verdad que saca más agua, desperdicia menos agua. En el tema consumo en casa, yo personalmente no he notado ningún consumo o ninguna factura elevada que yo pueda apreciar que he estado usando el osmosis este año que llevo con él. ¿De acuerdo? Nada. Ni 2 euros, ni 5 euros. Yo en mi factura es cero la diferencia entre de tener el osmosis a no tenerlo. No sé si es porque en mis facturas vienen añadidas otras cosas y no me he dado cuenta, pero bueno, en principio es que si una factura marca, no sé, por deciros un ejemplo, 60, y cuando he puesto los osmosis la factura sigue marcando 60, pues yo entiendo de que no hay consumo. A lo mejor es que el mínimo que tengo yo, o que tenemos aquí en mi población, el mínimo de agua es mucho y el baremo es muy alto y yo no consumo tanta agua en mi casa, con las duchas y con lo que pueda gastar, y entonces pues prácticamente, pues, bueno, no lo noto. ¿De acuerdo? O sea, que tema consumo, que la gente dice, bueno, por cada litro de agua buena que sale el osmosis, 5 la desecha. Sí es cierto, pero también es cierto de que yo no he notado ninguna suma añadida a mi factura del agua. ¿Vale? Dicho eso, vamos, vamos, os voy a enseñar el filtro como lo tengo. Pues como os venía diciendo, mira, aquí tenemos mi compartimento para la reposición, ¿vale? Como veis hasta ahí arriba son 30 litros, y aquí tenemos el autorrellenador de la marca Blau, de una sola boya, que tenemos por ahí detrás escondida, si veis el cable blanquecito, pues esa es la boya, ¿vale? En la subida, para que el agua suba limpia, y aquí tenemos el filtro con la resina. Es un filtro de los chinos, ¿vale? No hay que gastarse mucho dinero en esto, esto no lo podemos ahorrar. El filtro me costó, no sé si fueron 5 o 6 euros, ¿de acuerdo? Y ahí dentro va la resina. Entonces, ¿yo qué hago? Hecho el agua de mi osmosis, a 23 de TDS, y la echo dentro de la urna. Y prendo la bomba. Toda el agua que pase por la resina nos la va a dejar a cero, pero a cero en 5 minutos. En 5 minutos. Entonces, como podéis ver, la bomba es de, no sé si son, 2 o 3 mil litros la hora, pero vamos, que al ser una bomba de mala calidad, seguramente como mucho dará 1000 o 1500 de potencia, pero que en este caso no es relevante, no es importante, por el simple hecho de que cuanto más despacio pase el agua por la resina, pues antes se nos pone a cero. Pues paro la bomba, ¿vale? Y ahora os enseñaré, a ver, se queda que cojo el medidor, aquí me tengo, ¿vale? Este agua ya está, pero para que os hagáis, o para que veáis, que no os engaño, el agua la tenemos, que mal se ve, a cero. A ver si se puede apreciar así, sí, a cero. Y esto es gracias, cero, va marcando cero, cero, sí, a cero está. Y esto es gracias a esta resina, ¿vale? Ya veis que es muy fácil, es una tontería porque gastamos muy poquito, sí que el desembolso de los Mossys es un pelín más grande porque son los Mossys y, bueno, eso pues vale 60, 70, 80, 100, los que no queramos gastar. Hay gente que en vez de tener esta resina puesta en un filtro interno, la tiene puesta pues en otra etapa de los Mossys y con eso lo que consigue es, bueno, pues no tener esto y que el agua salga directamente de los Mossys a cero, ¿de acuerdo? Pero ello es lo más barato que he visto porque los vasos estos, los vasos para poder poner la resina pues no son baratos, son vasos que, bueno, son 20, 30 euros, eso no lo va a quitar nadie. La instalación, volver a acollarlo, más aparatos al lado de los Mossys y, bueno, a gustos colores. Lo que está claro es que a mí esto me funciona. También os voy a decir que el mérito no es mío. No es una cosa que la haya inventado yo, esto es lo bueno de tener muchos compañeros en Aquarofilia. Vale, tengo que darle el mérito a Raúl, del grupo Neptunos. Un saludo desde aquí, Raúl. Y también tengo que darle el mérito de que me pusiera una osmosis porque yo era reacio a ello. A Eloy, también del grupo Neptunos, este ya más compañero, porque nos conocemos desde la infancia. Vale, un saludo también desde aquí, que seguro que están viendo el vídeo. Pues la idea es de Raúl. Como os decía, yo estuve en su casa, un día recogiendo unos corales y tal, hablando, y me comentó cómo él había conseguido el método. Lo vi súper efectivo, lo vi baratísimo, pero seguía siendo reacio a colocar unos Mossys. Bueno, es más, me tiré 5 o 6 meses que no quería colocar el osmosis. Eloy fue el que me convenció a base de ser pesado, siempre en su línea. Con todo el cariño del mundo. Y al final me convenció el colocar el osmosis. Pensar que yo tenía que hacer media hora de trayecto diario, cada vez que quería ir a buscar agua, cargar 20... garrafas de 25 litros. Me llevaba 7 y me duraba 3 semanas. Bueno, un engorro. Las garrafas había que dejarlas abajo, en el trastero, luego ir subiendo. Sí que el agua era de 0 TDS, pero bueno, me valía mucho más la pena el colocar un osmosis. Y como he podido verificar, así es. Pues dicho esto, nada más que objetar. Creo que el poner un equipo de osmosis nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y con un tema tan sencillo como un filtro interno, pequeñito, barato. Y esta resina, que como veis, no es una resina cara para lo que dura. Esta resina a mí me suele durar, con el gasto que tengo de agua, unos dos meses. Si dividimos los dos meses en días, semanas, como lo queráis, veréis que prácticamente no es un gasto. Para lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Seguramente que en acuarios más pequeños, pues más barato aún. Y el único desembolso que yo veo es, un poquito más importante, es el osmosis. Pero bueno, es un aparato que una vez instalado, nos va a proporcionar mucha tranquilidad. Porque vamos a poder estar pendiente de otras cosas. Y cuando nos falta agua, pues con abrir la llave, la vamos a tener al momento en casa. Una vez a tener que estar pensando en ir a buscar agua en ningún sitio, que nos quedamos sin agua. Que es domingo y está cerrado, que no nos cogen el teléfono. Bueno, las cosas que suelen pasar cuando no depende de nosotros si tenemos el agua. O ser precavidos y tener mucha agua acumulada en nuestro garaje o en una habitación de la casa que no usemos. O en una terraza. Tenéis que saber que el agua de botellada, pues no le puede dar el sol. Entonces, lo mejor es siempre en sitios oscuros y fresquitos. Dicho esto, yo recomiendo los osmosis. Recomiendo esta resina. Va muy bien, he probado otras, pero esta cosa que me quedo, por calidad y por precio. Y con un filtro interno, como lo habéis podido ver, dejamos el agua a cero. Nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, tenéis like. Y si os ha gustado mucho, suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!